Bienvenidos a un nuevo video de Gabo's Bake. El día de hoy prepararemos unas ricas galletas de mantequilla. Los ingredientes a usar son 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar, 1 huevo, 250 gramos de harina de trigo y 5 gramos de polvo de hornear. He perdido el clip donde agregaba la mantequilla y el azúcar, pero de igual forma, lo primero que se debe hacer es colocar la mantequilla junto con el azúcar. Y con batidor globo o batidora se empieza a cremar ambos ingredientes. Como puedes ver, la mezcla se va haciendo un poco más clara. Se añade el huevo y se bate muy bien hasta integrar. Cuando ya esté listo, preparamos la harina de trigo a la cual le añadimos el polvo de hornear y una pizca de sal. Se mezcla muy bien y seguimos con la preparación. Con la ayuda de un colador se cierne la harina de trigo y se va integrando en varias tandas, hasta que se forme una mezcla consistente y bastante homogénea. Se deja reposar por 5 minutos y se precalienta el horno a 180 grados. Para hacerle las formas, usaremos una boquilla, una OM y una manga pastelera. Colocamos la duya en la manga pastelera y con un vaso nos ayudamos para poder colocar la mezcla. No llenar del todo porque cuesta un poco al hacer las formas y ésta se saldría por arriba por la presión. Para evitar esto, damos una vuelta por la parte de arriba la manga pastelera para que no se salga. En el video te muestro las formas en las que he preparado estas ricas galletas de mantequilla. Puedes ponerte creativo y hacerlas del tamaño que más te guste. Aquí una muestra de rocetones, espirales y otras formas muy fáciles y bonitas que se pueden hacer. Al terminar de llenar la bandeja, se llevan al horno por 25 a 30 minutos. Luego de transcurrido el tiempo de horneado ya están listas, o hasta que estén lo suficientemente doradas por la parte de abajo. Debido a la cantidad de mantequilla que tiene la mezcla, verás que es muy fácil de despegar. Y así quedan listas para compartir y disfrutar. Nos vemos en un próximo video.